Seguimos gente linda del Club del Día, vamos a hacer una hermosa samba de Tamara Castro que dice así Como un tizón encendido, ardiendo dentro mi sangre, tu sombra viene conmigo y no la puedo arrancar Te llevo por los caminos, como un abrojo prendido, prendido a mi caminar Te llevo por los caminos, como un abrojo prendido, prendido a mi guitarrear Por esa rama del viento, veo anunciando tu pelo, y en los alambres del tiempo, girones de soledad Se deshilacha el recuerdo, sabiendo que estás muy lejos, y que ya no volverás Se deshilacha el recuerdo, sabiendo que estás muy lejos, de aquella nuestra verdad Estremecidos de cielo, yo vi tus ojos llorar La noche pide guitarra, la samba busca el olvido, yo te quiero cantar La noche pide guitarra, la samba busca el camino, yo no te puedo olvidar Como un sutil alfarero, te fui tallando en mis sueños A golpe de greta y fuego, a fuerza de tanto amar Y en el telar de un coprero, te dibujé verso a verso, para no perderte más Y en el telar de un coprero, te dibujé verso a verso, para besarte al cantar Aquella luna perdida, como un capullo en el cielo, se me hace que es tu pañuelo, que en una zamba se va Y en el temblor del lucero, como siguiendo tu vuelo, mis pensamientos se van Mi amor, mi amor, te sale a buscar Estremecidos de cielo, yo vi tus ojos llorar La noche pide guitarra, la samba busca el olvido, yo te quiero cantar La noche pide guitarra, la samba busca el camino, yo no te puedo olvidar